Continuamos con la mañana de Unirrio TV recordando, hace un poquito, algo más de dos meses nos dejaba Héctor Otegi recordado maestro, escultor, pintor, nacido en Pergamino pero adoptado por nuestra ciudad y estamos con su hija, con Adriana, ¿cómo estás Adriana? Bien, bien, extrañando pero bien, sí, sí Bueno, un poco era la idea recordar a Héctor el cual tuvo un vínculo tan fuerte no solamente con la comunidad de Río Cuarto sino con la universidad particularmente y el disparador, un poquitito de esto de revivir todas las andanzas de tu papá en el arte era un poco la actividad que se iba a desarrollar en la Casa de la Cultura este jueves, ¿no? Así es, así es ¿De qué se va a tratar Adriana? Bueno, las chicas del PEAN lo filmaron en su taller él estaba enfermito pero fue una de las últimas clases que dio y le sacaron fotografías a él y a un señor también mayor, un diácono bueno, pasaron una tarde ahí muy linda conversando y sacando fotos y ahora le hacen como un homenaje en la Casa de Gobierno en el Museo de la Casa Estos son todos retratos de él Son retratos de él, de la profesora Zoe y de las alumnas del PEAN Y también por lo que vimos en algunas imágenes que andaban parciéndose por allí de distintos fotógrafos también de la ciudad que en su momento que oportunamente le sacaban fotografías y éste le hacían retratos, ¿no? Exactamente ¿Se extraña la presencia de Héctor? Sí, 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 lo extraña mucho pero siguen, hay dos profesores así en el taller de él que siguen dando clase hay niños y grandes y también Rosita Chevalier que sigue en el PEAN ella le ayudaba en las vecinales cuando él cumplió 80 años Rosita le empezó a ayudar a dar clase a los chicos y ahora da en el PEAN a los mayores y a los niños El legado de su obra es numerosísimo es muy vasto, ¿no? Basta solamente con ver las calles de la ciudad con algunas esculturas que el mismo maestro ha elaborado y bueno, pero quizás la obra cumbre también es lo que dejó el museo, ¿no? en Calle Alberdi barrio en el cual se crió y se inspiró y este en el cual inmortalizó su obra, ¿no? ¿Cómo sigue la actividad del museo después de que nos dejara el maestro Tegui? Bueno, en realidad es un museo permanente y se abre solamente los jueves y los sábados porque esos días se dan clases y ahora, bueno, para el día de los museos también se abre todo el personal que trabaja ahí lo hace gratuitamente o sea, es todo a dolor Como es, ¿no? Que daba, basta recordar, que daba clases gratuitamente siempre a toda la gente del barrio Vos decías en algún momento, Adriana que tus primeros recuerdos de la infancia bueno, eran verlo a tu papá con un pincel Así es, sí, sí, toda la vida pintó tuvo muchos problemas por su sordera Recién, gracias a don Libero Pierini pudo conseguir un puesto de maestro en la Escuela de Bellas Artes porque él era maestro pero debido a su sordera no le daban un puesto pero Pierini consiguió y dos años antes de jubilarse lo echaron por su sordera o sea, no lo echaron, lo pensionaron ni siquiera lo jubilaron bien Esa sordera no le condicionó para nada el contar todas las cosas, ¿no? porque nosotros como universitarios que somos en tantas charlas que hemos tenido en tantos vínculos, en tantos trabajos que hemos hecho con él bueno, nos ha contado sus relatos sus historias de vida, sus viajes de una forma extraordinaria Sí, sí, sí él lo mismo lograba comunicarse con los alumnos y con la gente últimamente ya tenía unos aparatitos que escuchaba un poco mejor pero, bueno, en fin claro, la sordera no le impidió no le impidió tuvo grandes discípulos muy buenos pintores y pintoras que siguen su trayectoria ahora tanto en el museo como dando clases también permanentemente en la casona de Vallo del Verde un momento muy particular, Adriana que hablábamos recién fuera de micrófono era justamente, ¿no? cuando la Universidad Nacional de Río Cuarto lo nombra este doctor honoris causa de esta casa de altos estudios un momento muy emocionante ¿cómo lo recordás cuando le llegó formalmente? Bueno, yo creo que los dos grandes acontecimientos de su vida fueron cuando cuando don Julio Moisés lo invitó a la Academia de San Fernando en Madrid que era joven y la gente de Río Cuarto le compró cuadros para que pudiera viajar aprovechar la beca y el segundo momento más importante de su vida fue cuando lo nombraron doctor honoris causa ¿qué te decían? también cuando cuando el jubilado del año porque lo habían ya te digo lo habían casi echado de la escuela de bellas artes y la caja de la provincia lo nombró jubilado del año más o menos en el año estaba estaba Rins de intendente me acuerdo pero no me acuerdo bien el año ¿notas vos que la ciudad de Río Cuarto y Regen Toda le rinde el reconocimiento que es a la altura que él merece? Sí, Río Cuarto y los pueblos donde él iba a enseñar Corral de Bustos Dehesa Cabrera Gigena de todas partes hay gente que lo recuerda que ha dejado gente enseñando y han abierto talleres en muchos pueblitos algunos que no recuerdo en este momento su desaparición es solo física porque la memoria en el corazón y en los pinceles en las acuarelas de toda la gente que ha estado trabajando con él todavía perdura todas las enseñanzas de tu papá él decía que lo iban a recordar por los cuadros por los cuadros y en cuanto a sus viajes él siempre las veces que nos comunicábamos con él o que trabajábamos con él nos hablaba permanentemente de sus primeras incursiones por Europa y bueno una anécdota muy recordada por él es su encuentro efímero pero encuentro al fin con Dalí ¿qué recordás de eso cuando él te contaba? bueno lo habían invitado a Dalí a dar una conferencia y con mucha expectativa y dio dijo muy pocas palabras pero pero muy importantes que había que que aprender a pintar una manzana y bueno ya está lo demás pero lo que dijo fue muy importante y muy breve claro que como que había demandado mucho tiempo la expectativa de verlo y luego el encuentro fue tan efímero que dijo una frase y luego Salvador Dalí desapareció muy él no muy la personalidad de Salvador Dalí pero lo que dijo fue muy importante y muy breve y algunos quedaron como esperando más con sabor a poco sí siempre lo recordaba él así vos es un artista polifacético Otegi no solamente es pintor sino que también es escritor es poeta es escultor es restaurador vos que has convivido con él toda su vida ¿en qué faceta lo veía más cómodo? ¿qué era lo que a él más le gustaba? a él lo que más le gustaba era pintar pero también esculpir lo que pasa que bueno hizo esculturas sobre todo digamos las pocas esculturas que le pagaron fueron para los religiosas un Cristo que hizo para moldes la escultura la escultura de Bouteller de las demás las hacía por su moto propio le hizo la escultura a Don Libero Pierini a todos sus amigos también la de Mancilla ¿no? la de Mancilla en la avenida Sabatini la del bombero también en el Boulevard Roca son numerosas bueno la del bombero de Boulevard Roca en realidad no la hizo él la hizo un discípulo Díaz pero y él la iba supervisando claro eso no sí sí esa no es la que hizo él está en mi casa porque tuvo un problema con los bomberos porque no con los bomberos sino con los que querían tenían que hacer el pase digamos este digamos poner el dinero para hacerlo o sea el pueblo había juntado para hacer la escultura y bueno y no se hizo y él se la llevó se la llevó a la casa hubo este como conllevaba los últimos años de su vida él nos decía cada vez que lo íbamos a visitar que bueno que veía que el paso del tiempo cada vez lo condicionaba más ¿no? para el manejo del pincel para pintar sufría mucho esa pérdida del pulso por ejemplo a la cual él hacía referencia ¿cómo llevaba esos últimos años de arte? sí bueno este pintó hasta un mes antes de morir que hizo el último cuadro y con detalle le costaba firmar lo muy chiquito le costaba el detalle pero él me decía que hacía últimamente impresionismo abstracto impresionismo porque claro como le dolían tanto los dedos pintaba más suelto más suelto que nunca pero hizo un carrito con un viejito y una niña que van por un caminito con muchos detalles un mes antes un mes antes de ponerse mal digamos él estuvo consciente hasta último momento prácticamente pintar hasta los 99 años ¿no? quién no quisiera Adriana ya tenemos un poquitito tiempo sobre el final entonces recordamos e invitamos a la gente que se quiera acercar a la Casa de la Cultura va a ser el jueves este jueves mañana a las 20 horas ¿no es cierto? a las 20 horas en la Casa de Gobierno al frente de Tate ¿no? allí estará presente entonces el maestro con todos sus discípulos en el corazón y la memoria de cada uno de ellos ¿no? bueno les agradezco mucho que gracias a ustedes él siempre estuvo vigente porque los periodistas de Río Cuarto han sido muy muy amables con él muy este y él ha sido con nosotros ¿no? porque en reiteradas oportunidades que lo fuimos a visitar y hemos hecho permanentes trabajos y documentales respecto de su obra así que bueno Adriana este invitamos entonces para mañana a las 20 horas a la Casa de la Cultura a que todo el mundo se acerque a ver los retratos de tu papá muchísimas gracias Gabriel y muchas gracias a la universidad que que ya te digo fue ese doctorado que le dieron lo puso lo hizo vivir muchos años más y así va a seguir diciendo muchas gracias 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 gracias